Creo que es un problema mucho más profundo, y lo hablábamos con Marci también, que el hecho de encontrar una propiedad. Yo elegí resolver dos situaciones en este tiempo, que fue una, la de generar mayor oferta, por eso apoyar loteos y generar propuestas de viviendas, no solo públicos sino privados. Te puedo en esto contar con orgullo tanto los loteos más sociales, como fue Lotengo, como fue Riveto, digo, sociales en el sentido de un precio menor a lo que el mercado da, pero también lo que significó Solares y lo que significó Gastaldi para poder generar oferta privada. Y por otro lado, la mejora en las condiciones de los lugares que se alquilan. Ahí venimos trabajando muy fuerte con la jueza de faltas, con Estefanía y con Claudia, controlando, clausurando, es más, cerrando lugares y haciéndolos derrumbar, porque son necesarios para poder garantizar cuestiones básicas de higiene y de seguridad. Hoy estamos aplicando muy fuertemente en un complejo habitacional, en donde conocíamos que había ocho familias viviendo, sumando baños, sumando necesidades que se presentan, concretamente para evitar el hacinamiento. Falta, falta muchísimo. ¿Se puede regular los precios? No, porque es libre mercado, y en eso la oferta y la demanda nosotros lo que podemos hacer es incidir en la oferta para generar cada vez más propuestas de alquileres. Hay una realidad que el general de esa viene sosteniendo un desarrollo y un crecimiento que hace que nuestra ciudad sea un polo de atracción a nivel laboral, mucha gente elige venir a vivir a de esa, y eso sube los valores de los alquileres. Lo justifico no para nada. No lo justifico y decido resolverlo. ¿Cómo? Como no puedo intervenir en el precio, lo hago desde el control de las cosas que se alquilan y desde la generación de nuevos loteos. Bien. Ley de alquileres, ¿qué opinas sobre eso? Ha sido un fracaso. Y la verdad que sí. Te lo digo como profesional, que nosotros estamos en cuestión de administración, no cuidó al inquilino y también desprotegió al propietario. También hay que entender la otra visión, ¿no? Porque el propietario también tiene un capital muy alto que no recupera nunca en inversión y que encima cuando tiene que mejorar, porque alguien se lo dejó en mal estado, le sale 3, 4 meses de alquileres. Entonces están las dos caras de la moneda. Bueno, la ley no vino a solucionar ninguna de las dos. Todavía no se suspendió. Ojalá que se pueda revisar y que pueda mejorarse. Porque en definitiva, nosotros necesitamos leyes que mejoren la vida de la gente. Esta no lo fue, claramente.